Buen día con todos En este video vamos a ver como configurar MySQL para lo que es el uso de base de datos Entonces en la máquina virtual Que les he proporcionado de Ubuntu Server MySQL ya está instalado como parte del Stack Lamp Así que hay que asegurarnos de eso Escribimos MySQL Version Y ahí nos dice la versión Que específicamente es la que dice 5.7.19 Ya Entonces una vez que hemos hecho eso Hay que revisar Si es que MySQL está ejecutándose Ya Entonces Hacemos este comando Service MySQL status Ahí nos va a decir Que se encuentra el servidor Porque al igual que la mayoría de aplicaciones Que hemos visto Una base de datos Funciona Bueno la mayoría Funcionan como un servidor Que está escuchando conexiones Y que cuando nos conectamos Podemos hacer consultas Ya Entonces Así como iniciamos el servidor Apache El servidor FTP Hay que iniciar el servidor MySQL Si es que ya no está iniciado En este caso nos dice que No está Iniciado Entonces Como es que lo iniciamos Es igual Como hemos hecho otros servicios Entonces Sudo service MySQL Start Y ahora verificamos otra vez Con status Y acá nos dice Active Active running Esa parte que está Resaltada de color Adicionalmente Otra manera de Verificar adicional De que si está funcionando Nuestro MySQL O no Es intentar Conectarnos Al servidor Entonces ¿Cómo hacemos eso? Existe un pequeño Programita Que viene Que se llama MySQL Admin Ya Que nos permite Bueno Como su nombre lo dice Hacer tareas de administración Ya Actualmente Vamos a verificar Bueno ¿Cuál es la versión De MySQL Del servidor? Entonces Ahora Como nos vamos a conectar Tenemos que especificar Un usuario Y el usuario Por defecto Que existe En MySQL Es el usuario Root Así Similar a Linux Entonces Escribimos U Que quiere decir Usuario Luego el nombre Del usuario Y normalmente Se especificaría También una contraseña Pero En la instalación Por defecto Que tenemos Root No tiene contraseña Ya entonces Lo dejamos así Y luego ponemos Version Que simplemente Queremos conectarnos Y que nos muestra La versión Y aquí nos dice Nos muestra Bueno El copyright De Oracle La versión Del servidor Etc Y un poco De información Sobre El rendimiento Cuantos Hilos Consultas Etc Como se podrán imaginar Tener un usuario Root Sin contraseña Es extremadamente Inseguro Así que lo que vamos a hacer Ahora es cambiar La contraseña O mejor dicho Ponerle una contraseña Al usuario Root Ya Entonces Para eso Escribimos MySQL Admin Existen muchas maneras De cambiar la contraseña Se puede ejecutar Directamente un comando En MySQL O también podemos utilizar Este programa Entonces MySQL Admin O el usuario Al que queremos cambiar La contraseña En este caso El root Y luego El comando Password Y en el comando Password Lo que yo hago Es pasarle La nueva contraseña Que quiero Ya de repente En este caso Quiero que sea Epis Ahora En este caso Este comando Debería funcionarles A ustedes A mi ya no me funciona Porque yo ya le he cambiado La contraseña Al usuario root O sea Ya tiene otra Entonces Que es lo que está pasando No nos deja conectarnos Tenemos que ingresar La contraseña Actual Entonces Como yo ya tengo Contraseña Para indicarle Al programa MySQL Admin Que me debe solicitar La contraseña Le agrego El guión P Que quiere decir Prompt O sea Pídele la contraseña Al usuario Entonces Pongo mi contraseña Actual Y Bueno Ya está Más bien Me da un warning ¿Cuál es el warning? De que cambiar La contraseña De esta manera No es seguro Ya porque La contraseña Se está mandando Como Texto plano O sea Que puede ser Interceptado Por cualquiera En nuestro caso No tenemos problema Ya que estamos Directamente Estamos en el mismo Servidor Si estuviéramos Haciendo esto Desde otra computadora O podría ser En nuestro caso Desde el anfitrión Ahí si sería inseguro Deberíamos utilizar Como nos dice Una conexión SSL Que es para Transferencias seguras Ya Y entonces Ahora para verificar Que hemos cambiado Nuestra contraseña El mismo comando Anterior MySQL Admin U Root Le agregamos El P Para que nos pida El password Y a que ahora existe Una contraseña Luego Version Pongo mi contraseña Y ya está Para no tener que estar Gestionando MySQL Desde la línea De comandos Existen varias herramientas Que nos permiten Manejarlo Mediante una interfaz Más amigable Como podría ser Una interfaz web Una de estas herramientas Bien famosas Es el MyPHP Admin Pero Yo personalmente Uso otra Que se llama Adminer Que es mucho más ligera Que MyPHP Admin Y es más Amigable Ya Ahora Ambas de estas herramientas Funcionan Bajo PHP Y por defecto La máquina virtual Que tenemos No Tiene instalado PHP Así que lo primero Que hay que hacer Es Instalarlo Hacia continuar Si Y mientras Mientras va descargando De repente demora un poco Vamos a Descargar Adminer Ya Entonces Googleamos Adminer O entramos a Adminer.org Ya Y le vamos a Descarga Ahora Adminer Es un solo Archivo PHP Ya No hay nada más No hay instalación No hay nada Entonces Lo descargamos Y bueno Ahí nos va a aparecer En realidad Yo ya lo he descargado Así que Simplemente Voy Yo lo he puesto En mi disco D Ya Y bueno En mi consola En mi caso Yo me muevo Al disco D Y ahora Lo que voy a hacer Es Conectarme Mediante FTP A mi Máquina Virtual Usuario PW1 Contraseña EPIS Y que es lo que Hacemos ahora Bueno Mandamos el archivo Send Adminer Como se llama El archivo Adminer Guión 4 3 1 Ahí ya Terminó Ese es el nombre Y nos dice Que se mandó Correctamente Entonces Nos desconectamos Lo ha mandado Al home Ya Podemos verificar Nuestro home De ahí está El adminer Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es mover Esto ¿A qué carpeta? Al Bar HTML Bar BW Html Entonces lo movemos De ahí Y ahora para Simplificarlo Le voy a poner De nombre Solo Adminer Punto PHP Me dice que no puedo moverlo Porque no tengo permisos Entonces Le doy Sudo Y al parecer Ya lo movió Entonces Verifiquemos Bueno veamos Como están los permisos Ya hay que cambiarle Los permisos A este Para que pueda Ejecutarse Y entonces Parece que ya puede Ejecutarse Ahora Probemos Entonces Primero hay que asegurarnos De que está operativo El servidor ¿No? Servidor Apache Lo primerito Entonces al parecer Si está operativo Entonces Como nosotros Hemos puesto Nuestro archivo En la raíz De la carpeta HTML O sea ahí mismo Entonces para acceder A nuestro archivo Adminer Simplemente Escribimos Adminer PHP Y esto Debería funcionar Y efectivamente Ha cargado ¿No? Entonces aquí Nos dice Motor De nuestra base De datos Este Este programa Adminer Funciona con varios Gestores Ya nosotros Vamos a utilizar El gestor Para SQL Para el resto Del curso Y entonces El servidor Al que nos vamos A Vamos a iniciar Sesión Bueno Es Como nos estamos Conectando Directamente Al archivo De la máquina O sea Por así decirlo Estamos En la máquina Actualmente El servidor Va a ser Localhost ¿Ya? Y el usuario Bueno Vamos a ponerle Root Y la contraseña La contraseña Que habíamos puesto Originalmente Y hemos iniciado Sesión Correctamente En nuestro servidor MySQL Desde nuestro Nuestro equipo Anfitrión ¿No? Nos estamos conectando A nuestra máquina Virtual Estamos corriendo El archivo De esa máquina Virtual Que es el Gestor El Adminer Y nos Estamos conectando ¿Ya? Entonces Eso sería Una introducción A lo que es Cómo Cómo configurar MySQL Para poder Manejarlo De una manera Más sencilla ¿No? Y para terminar Podemos ver De que A pesar de que No hayamos creado Ninguna base De datos MySQL Para su propia Configuración Y así funcionan Todas las bases De datos Tienen sus propias Tablas Que tienen Algunos archivos ¿No? Entonces Aquí nos dice Tienen distintas bases De datos De repente Nosotros podemos Ver la base De datos MySQL ¿Y qué es lo que hay? Hay varias Tablas ¿No? Entonces De repente Podemos Probar Hacerle un select A esta tabla Que quiere decir Que vamos a Decirle Muéstranos Todo lo que tiene Lo podemos hacer así Y nos va a mostrar O también podemos Aquí nos muestra El contenido ¿No? Pero Como vamos a ver Luego Todos estos Estos datos Se obtienen Mediante Comandos SQL Entonces En nuestro caso Comando SQL Podría ser Select From DB Y nos debería Traer algo ¿No? Entonces Y lo ejecutamos Y efectivamente Nos trae La misma Información Que habíamos Visto Cuando nosotros Manualmente Le dimos Click A los Menús ¿Ya? Entonces Eso sería Todo Lo que es La parte De configuración En la descripción Estoy dejando Enlaces De como Configurar MySQL Que lo hemos visto En el video Pero si es que No lo tienen Instalado También Una guía De como Hacer eso Como Instalarlo ¿Ya?